¿Qué tipo de vestidos se consideran apropiados para una boda? ¿Debería de alquilar un vestido para mi graduación? ¿Cuánto nos gastamos en outfits especiales? ¿Llevo mono o vestido? Hablemos sobre lo complicado que es vestirse para ocasiones especiales. ¡Dentro intro! ¡Los miércoles se va de rosa! ¡Hola, Paula! ¡Hola, Marida! ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Sabes qué estaba pensando? El día que te pedí el audio de los miércoles se va de rosa por WhatsApp, ¿no sabes? O sea, la de veces que la hemos tenido que escuchar luego. No sé si éramos conscientes, ¿eh? No, no, éramos conscientes. Además, fue como algo muy aleatorio. En plan, ¿me puedes mandar un audio diciendo tal? Y yo, sí, y te mandé tres entonaciones y ya. Y nos quedamos con esto. Parante. ¿Y te gusta o qué? Me encanta. ¿Sabes lo que a mí no me gusta nada? Que me meten a una boda y tener que elegir un outfit porque es una... Es que me encanta porque la temática de hoy pone vestirse para ocasiones especiales. Y nosotras debajo siempre ponemos línea. Y se dice, pues, humor, no sé qué, entretenimiento. Y hoy pone línea. Vaya... Es que es literalmente esta línea porque vamos a ponernos en antecedentes. Tengo una boda este mes, literalmente, sí, de una de mis mejores amigas en 17 días. Y todavía no tengo vestido y llevo mirando más de cuatro meses vestido. Entonces... ¿Vas a ir de negro? Eso es la cosa. Que no puedo ir de negro porque es una boda de mañana. Claro. No es que no se pueda. Bueno, es protocolario. Claro, sí. ¿Sabes? Entonces me encantaría ir de negro, pero para sorprenderos a todos no voy a ir de negro. Venga, ya lo veremos. Estamos impacientes por verlo. Entonces, aquí se abre un melón muy grande de cuando a todos nos dicen, tienes una boda, tienes un bautizo, tienes la graduación. Ya. Que encima es... Bueno, cuando te graduas, la primera vez. Claro. Porque hablemos de esto. Antes era especial porque te graduabas dos veces. Una cuando acababas el colegio y la otra cuando acababas la universidad. No, te gradúas, si quieres, 752 veces. Ya. No, no, cada vez más. Al final de curso es como, a ver, a ver. Deja de estudiar ya, leñe. Ya fue. Sí. Entonces, un poco esto. ¿Os habéis sentido en esta situación? Bueno, Marina, ¿te has sentido en esta situación alguna vez? De decir, guau, ¿y ahora qué me pongo? Porque además yo soy la típica persona que tiene un montón de vestidos. Sí, porque tú ya nos contaste en el de la adicción a las compras que tú tenías ahí tu vestidito por si te invitaban a los Goya. Efectivamente. Yo tengo muchos... ¿Qué me pasa? No puedes trabarme. Que yo tengo muchos de esos vestidos en plan de largo y tal. Pero luego me pasa también que como ya me los he visto, digo... Duras declaraciones. Incluso sin haberme los puesto para bodas, ¿eh? En plan, este ya me lo he visto porque me lo puse para otra cosa. Tío, tienes un problema, Marina. Pero entonces ya siento como que ya he llevado ese vestido y no me gusta. Sí. Y eso es un problema y lo tengo que arreglar porque lo que implica es gastarme mucho dinero y no me gusta. Además, yo estoy encrucijada porque no quiero comprarme un vestido que sea para la boda y ya está. Quiero comprarme un vestido que me sirva para la boda. Que sí, luego tengo un evento de trabajo, también lo puedo aprovechar o que sí, luego tengo... Ya, pero ese es el eterno engaño. No, es un engaño. Tú sabes que yo soy buena compradora. Tú sí eres buena compradora, pero para mí... Por eso no tengo vestido aún. Claro, el eterno engaño porque digo, no, este dos piezas, que al ser dos piezas, luego el pantalón o el top lo puedo usar, luego no me lo he puesto. ¿No? No, porque digo, uf... Esto es muy de boda. Claro, lo veo como muy de boda. Ya no sé verlo con otra... No sé, me cuesta mucho. Ya. Que esto ya es como concepto, ¿eh? Que lo teníamos apuntado. Concepto, ir muy de boda. Sí. O ir vestida de comunión. Ay, sí. Yo le odio. Este concepto a mí me encanta. Yo le he apuntado, al lado de lo de vestir de comunión, he puesto, odio esa expresión. Sí, yo lo uso siempre. Ya lo sé. ¿Por qué? Porque yo me he visto de comunión. Yo quiero ir repipi sin que nadie me diga, vas de ver comunión. Claro, pero que no es lo mismo, es que esa es la vertiente que hay dentro de esta expresión. Que yo siempre la tenía como vestir de comunión, pero las madres que asisten a la comunión. Y tú piensas en la niña que va vestida de comunión. Yo es que soy la niña que va de comunión. Pues nada, yo tengo una pregunta. La primera sección es bodas y protocolos, que no son pocos. Oh, guau. No son pocos. ¿Cuánto crees que te gastas de media cuando vas a una boda? Pues no te digo cuánto creo, es que lo sé. ¿Hablas solo en la ropa? No, no. ¿En general? En general. Pues muchísima pasta. Yo tengo apuntado, el menú... Claro, tienes que pagar como tu cubierto, ¿no? Exacto, tu cubierto. Mínimo. Mínimo unos 80 euros, ponte. Barato, muy barato. 150 euros en tu cubierto. He hecho mínimo, he hecho mínimo. 80 euros. Solo he ido a una boda en mi vida, también te digo. ¿No he sido a muchas? Yo he ido a muchas, muchísimas. Yo la primera boda que he ido es una de mis mejores amigas. Y la segunda, de otra de mis mejores amigas. Pero esas hacen ilusión. Sí. ¿Sabes? Esas son bonitas y dices, lo pago. Típica de tu prima Pepa, que dices, tía, joder, te tenías que casar ahora en junio. Claro, y en Pamplona. Exacto. Para pagarme el transporte. Y esta M es la nómina flojita, tal. Exacto. Pues tengo el menú, el transporte, porque no suele ser en tu ciudad natal. La estancia es que te trasladas, más el vestido. El vestido, que no es solo el vestido, son los zapatos, accesorios, complementos. A Pamela, así que no sé cuántos. Es un universo. Es que al menos tienes que tener unos 500 euros ready. Sí, ahí, venga. Para la boda. Sí. Para un día. Ya te pueden hacer fotos, porque como no te hagan fotos encima de todo, madre mía. No, tía, no está pagado ni con 100.000 fotos. Bueno. Para mí no está pagado. O sea, sí que es muy guay por la ilusión, por lo que dices. Porque yo, por ejemplo, he ido a bodas de amigas mías y es muy guay por la ilusión. Y al final, con que vayas guapa y cómoda, ya está, porque la más despamparante es la novia. Pero, joder, es que es un mundo lo de elegirlo, que es que lo estoy pasando muy mal. Ya para empezar, voy con la primera norma protocolaria, que es la de, está prohibido vestir de blanco y de negro. Claro, porque no es un funeral y de blanco va la novia. Sí. Pues claro, ahí ya te cargan la mitad de las opciones. Tía, con todos los colores que hay en el arco iris, ¿tú te crees que eso te limita? Pero los que más me gustan son el blanco y el negro a mí. Tía, pero eso está feo. Solo hace falta que te digan que no puedes ir de blanco para que te gusten todos los vestidos blancos. Pues sí, claca, sí. Típico. Yo me he apuntado aquí, gente que se ha saltado esto. Oh, guau, me encanta. La primera de todas. No es la reina, porque es Pippa Middleton, es decir, la hermana de Kate Middleton. Oh, qué hizo. Cuando Kate se casó. ¡Qué zorra! Pero su hermana iba de blanco porque se lo dise... O sea, como que las dos hermanas iban de blanco. Porque la diseñadora que hizo el traje de Kate Middleton quería que su hermana, que era la encargada de llevarle la cola, fuera como una prolongación del traje de la propia novia. Iba monísima, te digo, ¿eh? O sea, este silencio creo que ha hablado por sí mismo, me he quedado... Tía, es que a mí esas cosas me parecen un poco inhóspitas, un poco raras, ¿no? Bueno, pero si a la novia no le importa. O sea, sí, a mí sí que tengo que decir que me parece como un poco agotador el hecho de... O sea, me parece súper respetable que solo la novia vaya de blanco, pero que me parece un poco agotador de por sí. O sea, ya sabemos que te casas, ¿sabes? Ya, ya hemos visto tu cara en todos los pamfletos, chica. Entonces, ya sabemos que te casas, pero... Guau, pues sí, el capítulo va a ser muy duro para quien se case, ¿no? Pero veo también raro cómo hacer estas cosas, o sea, ni tanto ni tampoco. Cara del Vine también fue de blanco a la boda de Poppy del Vine, que es su hermana. Ah, ¿también? Sí, se ve que es como una cosa muy típica entre hermanas. Como que si es tu hermana la que se casa, no está tan mal visto que tú vayas de negro. Al menos en el panorama... De blanco. Ahí, eso, de blanco. Sí. Ya, no la había visto nunca. Y sí, yo en redes también vi una influencer que lo hizo, no me acuerdo cómo se llamaba, era estadounidense. Su hermana fue de blanco y le cayó todo el hate, y fue la novia, la famosa, que le salió y dijo, oye, yo me siento guapa, no me siento... O sea, para que yo me sienta eclipsada por mi hermana, muy mal tiene que estar muy autoestima. Sí, también, claro que sí. Y por cualquiera de la boda, porque al final el evento gira en torno a ti. Claro, y dice, a mí me gusta verla guapa, si quieres ir de blanco, que vaya de blanco. Ah, pues a mí eso me ha recordado un momento de dos influencers españolas que en la preboda alguien fue de blanco y la novia, y la novia se le queda una cara de, ¡qué guapa! M.R. Sí. Muy fuerte eso. Además, persona de boda clásica que obviamente va a respetar todos los protocolos y demás, es como, guau. Ya, si es la de tu hermana y hay confi... Claro, pero si es la de tu amiga... Y no avisas. Bueno, no sé si aviso, no, igual aviso. ¡Qué guapas! Ya, igual aviso, no lo sé. Situación, no lo sabemos. Está peligroso ahí la fina línea entre lo del blanco o no. Pues mira, muy cercano a este evento, Rocío Cruset fue hace poco dama de honor y fue de negro entera. ¿Ves? Eso es lo que yo quiero. Muy mona, con un vestido así cruzadito y liso, en plan no tenía nada, pero era muy guapa. Eso quiero yo. Es que me habría gustado que esa boda fuese de noche. Tía, haberte casado de noche, joven. Boda de noche me gusta, colores oscuros, bueno, es que no lo sé. Es que tengo muchos libros. Podemos mirarla, o sea, Rocío Cruset también me gustaba. Estoy pasando lo fatal. Y al menos has tenido la suerte que no eres dama de honor, o sí eres dama de honor. Claro que sí, sí, una de las mejores amigas de la novia. Somos el centro de atención todo el rato. ¿Y eliges tú el vestido? Claro, sí, no hacemos esa América, nada. Es que yo había apuntado en la puntada. Ni tenemos un tono, o sea, para la boda de mi amiga anterior sí que dio la casualidad que todas íbamos como en las mismas tonalidades, pero nada, libre albedrío. Menos mal, porque yo había apuntado el drama de ser dama de honor. Y que te elijan un vestido horrible, por favor, que te sienta fatal. Que te viene tu amiga de toda la vida, que supuestamente te quiere. Y te diga, he elegido el lavanda pálido. Y tú, tía, te muero. Horrible, en plan típico vestido de prom. Claro. Que ese es otro universo que vamos a comentar ahora. Claro, y que todas vayan iguales. Porque a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es cuando te dicen, no, mira, quiero que todas vayáis más o menos conjuntadas, en plan de tono, pero que cada uno se compre el vestido que le quede bien. O también hay como distintivos. Claro. Otra amiga nos compró como unos brazaletes súper bonitos, de flores. Sí, súper bonitos. Eso es mono, pero el ir todas como en el cole de uniforme. No, tía. No, que pareces las flores María. Claro, y luego imagínate, uno de estos vestidos que acaban como a media pierna. Yo que soy bajita, a mí me pones eso y me haces un... Sí, a mí me parece una desgracia. ¿Tienes algún protocolo más? No, tenía apuntado a las damas de honor de Leticia, que las pobres iban como si fueran de la corte del año 10 y no sé qué. No me digas no. No, con incluso la retencilla del pelo cogido. Eran la corte de Leticia. O sea, eran niñas de 12 o 15 años. Oh, wow. Horribles, espantosas, todas iguales. Oh, no me... Te creo, tenemos la imagen en pantalla. O sea, que vale que sí que eres de la monarquía, tía, pero... Sí, pero a ver... Que también hay un mundo ahí dentro de los accesorios de pelo. ¿Opinas para las bodas? Porque de repente, si es boda por la mañana, te tienes que poner una Pamela, teóricamente. Pero no si eres menor de, no me acuerdo qué edad. Ah, sí. Oh, Dios mío, doy gracias. Si eres una persona joven... Lo que no sé es si somos consideradas ya personas jóvenes para el protocolo, te digo. Tía, la edad es un sentimiento, ¿no? Vale, pues por sentimiento no hace falta. Pero es como que las señoras sí, tienen que ponerse Pamela. Guau. Que no hay nada que me parezca más... Sí, es muy raro. Que hablando de Pamelas y hablando de la boda de él... De la realeza. Cuéntanos, Marina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este finde ha sido la coronación... A Mariana le encantó esta Pamela. ...de señor Charles. Sí. Y Leticia... Charles... Iba muy mona. O sea, yo Leticia decía que iba bien arreglada. Lo que pasa es que se puso en la cabeza la ensaladera del Ikea, boca abajo. Y esto ha sido un meme en redes, que te cagas. Sí. Porque, bueno, es que era muy poco favorecedor. Y encima que no se te ve la mitad de la cara. Que esto también para mí es discutible, rollo. Bueno, pero eso es un poco la idea de la Pamela, ¿no? Taparte el sol. No, taparte del invitado de al lado por si no quieres verle a la p*** cara. Bueno, mira, no la había visto así. Claro, mira Katy Perry. Iba como así, te hago caso y yo así paso de tu cara. Claro, pero entonces no se la tenían que poner a Leticia. Se la tenían que poner al señor Charles, que ha hecho las memorias y se ha fugado a Estados Unidos. A ese le tenían que poner la Pamela para que no le vieran. Señor, necesito una Pamela. Claro. Pues ahí hay un mundo, ¿eh? Pues eso. Y el mundo de las tiaras, diademitas, todo esto, ¿qué opinas? Sí, pero ahí me gusta más. Sí. Porque tienes más... Pero la fina línea entre chonismo y monada es muy fina. Pero ya no me refiero solo a la tiara, sino a los tocados, las diademas. Creo que ahí te permite como... Pues mira, te haces un semi recogido y te pones un poco un tocadito. Claro. A mí es que me encantan los sombreros. Los sombreros no, como los gorros y así. Todo lo que parezcas como cabezón y piezudo me gusta. No sé. Será por las proporciones. Ideal para una boda, cabezón y piezudo. What I was looking for. O sea, no es rarísimo. Para una boda, no, en plan, estéticamente visual. Claro. Me gusta. Y también otro accesorio que es como bastante polémico son los bolsos en las bodas. Exacto. Porque, ¿qué vas a llevar a una boda? Porque yo llevo el móvil y ya está. Claro. A mí me parece un tostón llevar bolso. Es una mierda. Todo el mundo se lo deja luego ahí en la mesa. Sí. Yo veo más, ¿sabes los sobres? Los bolsos sobre. A mí me parecen más útiles. Los bolsos sobre. No llevan cadena, los llevas en la mano. Sí. No llevas el móvil, la tarjeta de crédito, un tampax y ha chao. Sí. Es que luego encima en las bodas habitualmente hay con el baño un kit de supervivencia. Es que no tienes que llevar nada. Las llaves de tu casa para volver. Bueno. A ver. Y sí, más o menos. Depende de a qué boda vayas. Ah, guau. Porque yo he ido a bodas que no estaba tan equipado. A ver, hablo de una cosa sencilla. Claro. ¿No os penséis que yo he ido ahí a una boda de un millonario? No, pero yo he ido a una boda que era en un castillo medieval. Ah, bueno, ella hablando de cosas sencillas. Claro, no. Y en el castillo medieval no hay baños porque no hay cañerías en el castillo medieval. Entonces la novia tuvo que poner policlins para las invitadas. Entonces tú ibas con tu vestido largo. Me estaba diciendo surrealista esto que estás comentando. Tenías que recogerte el vestido. Y claro, en el policlín no había ni tocador ni cosas de estas. Entonces sí que se repartían al principio los tachuelas para los tacones, pero ya. Ah, tachuelas para tacones y todo. Sí, porque cuando las chicas... Esto es otra cosa. Otro insight. Cuenta, cuenta. Es verdad. Cuando las chicas llevamos tacones de aguja y es una boda en el campo... En el exterior, generalmente. Claro. Es una p***tada. Se te hunde el tacón. ¿Ves cómo la línea de este capítulo es vaya p***ta? Sí, todo el rato. O sea, todo lo que tiene que ver con la vestimenta de... O en la playa. O en la playa también. Que luego también tengo que decir, ¿por qué tanto rollo con los protocolos, los protocolos, los protocolos, que si tacón alto, que si tacón no sé qué, para que luego a mitad de la boda te repartan unas pantuflas y todo el mundo vaya a chune de efesio? Sí, porque luego en las de la playa siempre te reparten chancletas. Yo nunca lo hago, tengo que decirlo. Yo nunca, o sea, jamás me quito los tacones hasta que llego a mi casa. En ningún tipo de situación. Pensaba que ibas a decir, en mis bodas nunca reparto sandalias. No, 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 no. Qué va, qué va, qué va ha sido. No puedo en mi vida, jamás. O sea, porque es como, respétate, respeta tu outfit, ¿sabes? Ya, pero igual después de cinco cubatas a las cinco de la mañana ya no te acuerdas del outfit. Respeta tu outfit. Es que yo soy muy pureta de la moda. Yo no me los he quitado, pero porque yo he sido lista y no he ido con tacones de aguja. Esa es la buena marina que te he visto. Es que no hay que cogerse un taconazo de agujas y no lo vas a aguantar. Son bonitos. Son bonitos. Sí, las sandalias preciosas. Pero bueno, para estas cosas lo que se reparten las bodas son una especie de tachuela de plástico que se pone al final del tacón. O sea, si el tacón es esto, es como un... Es que no sé explicarlo, como los tachuelas de las sillas. Sí, vamos, que de repente parece que llevas unos tacones de Amina Muadi. Claro, y de golpe se hace el tacón ancho. Entonces, es un tapete para que no se hunda la aguja en el césped o en la arena o donde sea. Entonces llevas un tacón monísimo con un trozo de plástico pegado. Sí, vamos. Que mejor para eso ir descalza. Y nada, ¿qué más teníamos aquí? ¿Otros acontecimientos? Yo tenía una anécdota de un vestido con un caballo. Cuenta, cuenta. Anécdotas todas las que quieras. Yo trabajaba en una empresa de protocolos de bodas, por si he ido a tantas. Y había una novia en concreto que quiso entrar a su boda, subida en un caballo. Subida, no en una carroza. No, no, subida ella, en plan amazona. Carruaje se dice, perdón. Carroza. Pues, carroza. Carroza nosotras. Quería ir en caballo. Claro, nosotros le conseguimos el caballo y tal, y ya cuando le tocaba salir, en plan, hacía un caminito y entraba al altar en el campo, todo muy rural. Y tal, nos dice que no sabe subirse al caballo. Y yo, ¿cómo que no sabe subirse a un caballo? Que no se había subido en la vida. Y encima, supongo que en ese momento, si quiere ir en caballo, no tiene que llevar la silla, ¿no? Porque queda, o qué, o llevaba silla. No, llevaba silla, porque esta es la otra. Llevaba un vestido tan grande, tan pomposo, que tapaba absolutamente la silla. O sea, la silla era el menor de los problemas. El problema era cómo coño gestionas ese vestido, subida, encima de un caballo. Pero a ver, si cuando ya llevas un vestido de novia, es horrible ir al baño, hacer un pipí, imagínate subirte a un caballo, que es ortopédico de por sí. Y más si no te has subido nunca, porque yo entiendo que si tu vida es la épica, es súper importante para ti, no sé qué, vale, entra en caballo a tu boda. Pero no te has subido en tu vida en caballo, es necesario que lo hagas hoy. Exacto, que esa fantasía pueda acabar en pesadilla. Bueno, pues eso fue un poco, porque tuvimos que empujarla, luego tuvo que ir una chica aguantándole el culo todo el recorrido. Bueno, lo menos lamuroso que te puedas imaginar. Necesitamos, por favor, que todo el mundo nos cuente sus anécdotas que tengan que ver con eventos, rollo bodas, que estamos ahora en este apartado, y vestimentas. Y luego otra chica, que era dama de honor, que ya sabéis que la gente hace locuras cuando se casa con el tema del peso, la gente se vuelve loca, no sé. Y cuando tú vas a comprarte un vestido, normalmente son vestidos que se pueden ajustar y los de dama de honor igual, como que llevan un tema corsé y se pueden ajustar y no pasa nada. Entonces nosotros recomendamos siempre que se cogeran una talla de más, no de menos, porque si es de más y tú te adelgazas, luego eso se puede apretar y nadie nota nada. Claro, que siempre se puede recortar, pero nunca añadir es muy difícil. Exacto, bueno, pues una chica en concreto que se sometió a una dieta hiper mega estricta porque se cogió el vestido de una talla menos, tal, llegó el día de la boda... Eso está muy mal. Está fatal. Eso está muy mal. Tú imagínate cómo iba la pobre chica, yo no sé, si no habría comido el día antes o lo que fuera, la enfundas en un vestido con corsé, que vas así, que le quedaba bien, pero se nos desmayó la chavala. Sí, 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 sí. Oh, Dios mío. Claro, entre el corsé. Pues no, ¿eh? No hagáis locuras por entrar en vestidos y en cosas así. O sea, lo que te digo, un vestido se coge de una talla más grande y siempre se puede ajustar, no pasa nada. Claro, y siempre cómoda. Pues hablando de anécdotas, yo tengo una anécdota, pero no es en el ámbito bodas, es en el ámbito bautizos. Y es que yo me bauticé con 14 años. Oh, wow, duras declaraciones. Y yo quería llevar un look de niña bautizada. Es que fue todo muy gracioso porque me pusieron el capirucho y todo. Es que es muy gracioso esta situación. Bueno, podría contar el contexto de por qué me bauticé a estas edades, pero bueno. Y lo que decidí para aportar ese look es ponerme una diadema. Una diadema es lo que a mí me parecía que más buena me hacía parecer ante los ojos de Dios. Bueno, ¿y parecías buena o parecías Blair Waldorf? Pues tía, parecía imbécil, yo creo. O sea, Blair Waldorf. ¿Sabes? Y llevaba como una camisita. Tía, típica edad que no eres ni niña ni adulta. O sea, horrible. Bueno, yo no me bauticé tan mayor y es que no me acuerdo. Y luego el otro bautizo que he ido también es de negro. ¿Cuál? Fui a un bautizo y fui vestida de negro. Ah, muy bien. A los 15 años también, ya. No, tenía 16. Sí, he visto de negro hace muchos años, ¿eh? Muy bien. Sí, 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 sí. Pues mira, a los 16 nuestra niña ya sabía quién era y dónde iba. Sí. ¿Tú tienes alguna anécdota de vestimenta en algún bautizo? De bautizo no. Yo hice la comunión y yo, ya cuando hice la comunión, yo era una niña muy novia. Tengo otra anécdota. A ver, cuéntame. No, tira, tira, tira. Que yo era muy novia y yo quería ir de novia, no de comunión. Entonces yo, a todas las tiendas que yo iba a mirarme vestidos, los que me gustaban eran los que tenían cola. Sí. Y mi madre, rollo, que no te vas a poner un vestido con cola. Mira, qué pesada. Exacto. Y querías... Nada, al final fui de pompón. Ah, bueno, te pega también un montón. Sí. Muy feliz con mi outfit final. Sí, es como un momento en la vida de los niños muy simbólico porque... ¿Cuándo se arregla un niño? Nunca. Ya, es verdad. Por su propio protagonismo. De hecho, el otro día lo pensaba porque mi madre me pasó fotos. A no ser que sea la hija de... Claro, de Kate Middleton. Claro. Que mi madre me pasaba fotos y me veo horrible en esas fotos. Y yo pensé, es que yo me hubiese puesto algo de corrector de ojeras. Pero luego pienso, claro, pero está bien ponerle ojeras a una niña de ocho años. Tía, claro que no. Claro, y ahora digo, vale. Tía, te están saliendo todas las taritas hoy. Sí, no, las tengo todas, no te preocupes. Bueno, cada una con sus vírulas. A ver, pero te digo, mi reflexión fue buena porque yo dije, no, muy bien, mamá, por no haberme puesto corrector. Exacto, no seas como Kris Jenner que le dejó pincharse con 15 años a Kylie Jenner la boca, por ejemplo. Bueno, en fin. Luego también, que molaría hablar dentro de este capítulo, a ver qué opinas, Marina, de cómo ha evolucionado, o sea, lo digo justo por la anécdota que tengo de bautizo. Cómo ha evolucionado a lo largo de los años el asistir a un tipo de evento súper especial, rollo. Hubo un momento en el que o iba súper pomposo, como hablábamos, y solo era eso únicamente lo correcto. Y es como que cada vez se ha rebajado un poco más el look. Porque yo recuerdo, hace unos meses fui al bautizo del chiquillo de una de mis amigas. Es que encima ha sido un momento en la vida que todas mis amigas se casan, todas mis amigas tienen chiquillos. Y fuimos al bautizo pues vestidos informales, bastante, o sea, como arreglado pero informal. ¿Qué opinas? A mí me gusta. ¿Eso es cosa aislada o...? A mí me gusta, pero si algún día tengo un chiquillo y lo bautizo, mi niño va a ir rococo. O sea, va a ir con todas las tontas. Guatía, tú vas a ser una madre, eh o sí. Dilo, dilo. Penitencia va a tener tu hijo. No, es porque me gusta. No, porque te gusta a ti, amiga, no a tu hijo. No seas una almond mam. Pero tampoco sabemos si a mi hijo le gusta un chándal de Nike, entonces... No, ya. Entonces vamos a intentar mientras que podamos, que parezca, vamos. Luego la gente que vaya como le dé la gana a mí, eso yo no me voy a meter, pero a mí me gusta lo de que podamos ir informando. Sí, que hablando de ir como le da la gana, ahora que me he metido un medio un salto, nosotras hoy hemos venido en pijama para hablar de los protocolos, venimos a trabajar en pijama. Pero no es pijama del todo, ¿eh? No, no es pijama del todo. Es la colección de Handover, que hace así un guiñito a la ropa confi. Sí. Y me gusta... Yo mira, espera, yo llevo esto. O sea, que no solo vamos en pijama para ir por casa, ¿sabes? Es un poco como... Uy, no, yo de aquí me voy a una expo en un museo, entonces... Pues claro que sí, si estamos aquí ejerciendo nuestra labor y nuestro trabajo. Mira si cada vez está siendo más relajado el look. ¿Irías así a una graduación, Paula? Pues mira, yo a mi graduación, mi primera graduación también fue muy gracioso porque cuando yo me gradué, ahí en la época de los dinosaurios, pero tenemos la idea de vestido de prom. Sí. Como típico vestido de princesa, súper largo, tal, bla, bla. Y yo creo que es mucho mejor ir a fin a tu estilo que disfrazarte. Yo me puse unos vaqueros, tal cual, una camisa así como abrochadita, yo también un poco en mi... Unos zapatos altos, llevo unos aros gigantes, no es que me pasaba, sí, 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 no tengo foto, no tengo documentos gráficos, tío, de nada de mi vida, nada. Yo de las graduaciones solo tenía de la última, que es la de la universidad, porque es como la más reciente. Pero tía, y ya tenías gusto. No, yo fui con un mono de una marca de Londres que se llama Pichiden, que me encanta, me puse un mono súper chill, azul marino y ya está. Y ya está. Sí, sí, muy cómoda. O sea, esta idea como... A ver, a mí me... Yo veo cada vez más, rollo cuando se han graduado amigas mías y demás de la uni, concepto traje, anchito, fluido o vestido bastante suave, pero en cuanto veo como una manga así muy abullonada o muchos fruncidos, o todo combinado. Fruncido, flor, purpurina, tacón, ¿no? Yo creo que estamos también yendo hacia una vestimenta de eventos más minimalista y que alivio. Sí. O sea, que si te gustan las floritulas, floritulas, florituras con telas. Pero que estamos yendo hacia una línea más minimalista y esto es un alivio porque no tiene que ser solo recargado o qué. No, total. Y además, o sea, que a mí me gusta la estética prom. O sea, yo voy a decirlo. Yo es un universo... No te avergonenses. ¿Te pega tanto, tía? No, pero no la he llevado. O sea, ninguna de mis graduaciones... Porque no te han dado la oportunidad. No, no. Yo he tenido muchísimas graduaciones, ¿eh? Pero ninguna he ido. Siempre he ido con pantalón, de hecho. ¿Ha tenido más graduaciones que Eduard Kulen? Probablemente estamos compitiendo con Eduard Kulen. ¿Por qué no veas la de graduaciones? Pero nunca he ido ñoña. O sea, creo que siempre he ido con pantalón, muy chill y tal. Pero no diría que no a que alguien organice una fiesta de temática prom, en plan y haga ponche y esas cosas, y todos ir vestidos como fingiendo ser estadounidenses. O sea, tú quieres un poco apropiación cultural en el sentido de... Pero en Estados Unidos, anda. Claro, de vamos a ponernos todo lo más pomposo que encontremos. Claro, o sea, marcarte un disco en plan Olivia Rodrigo, que está todo inspirado en prom, estétic, pues sí, eso sí. Sí, yo creo que... Sí, está bien. Yo no iría a esa fiesta. Sí irías, te pondrías lo que tú quisieras, pero... Sí, igual iría como miércoles, Wednesday, en la fiesta de... Es que cada uno se lo puede interpretar a su manera. Marina hablando y ya qué hacer. De hecho, fatal. Es que tengo un micro aquí. Bueno, mejor que ciertas personas en TikTok lo harás, no te preocupes. Y luego yo tenía aquí apuntado, para la gente que se gratúe, que siempre hay típicos referentes que nos sirvan en estos momentos. ¡Oh, por supuesto! Tenemos... Aquí podemos decir nombres y apellidos, porque es un halago. O sea, esas son unas reinas. Yo siempre que tengo un evento, abro Instagram y me voy a estos perfiles, concretamente el de Marta Lozano. Marta Lozano es la madre de vestirse para eventos. ¡Tiene cada fin de semana un evento! Y siempre va como un pincel. Y Teresa Andrés, obviamente. Y van guapísimas, incluso combinadas. O sea, lo tiene todo. Yo no lo entiendo. Yo estas dos personas, de hecho... Son carne de boda, carne de celebración. Es como que igual, digo, hace mucho que no veo una de Marta, pero tengo un evento. Voy a entrar al perfil a ver no sé qué. Y siempre tienen una opción... Con verga etiquetada, te vas al perfil de la marca y encuentras el vestido que necesitas. Lo único que pasa es que, obviamente, ellas ya están a un nivel, el rollo icon, de que muchas veces se lo hacen diseñadores para ellas y demás. Sí, en plan C. García. Sí, pero claro, ojalá. Pero también visten de algunas marcas que dices, ¡guau! Y también Marta Lozano tiene una rampana pequeña que se llama Mary Lozano. ¡Que también! ¡Que también sirve para eso! Es como, a ver, si quieres un evento un poco más clásico, esta estética más reservada, pues puedes ir a Teresa y a Marta. Si quieres algo más moderno, tal, yo para mi próxima boda he mirado el de Mary. Mary. Es que tal cual. Buenísima inspiración. Tiene una familia que ha construido un imperio en torno a esto y de manera inconsciente, o sea, me parece increíble. Y yo creo que es guía para muchas personas. Total. Y luego tenía apuntado Miss Cavalier, que es como ya súper elevada, elevada, en plan, solo hace bodas esta chica, en plan, es wedding planner. No sé ni quién es. No, es una chica que es wedding planner y siempre va a bodas, entonces siempre tiene trajes y ahí podéis entrar a cotillear. Pero tú, siendo wedding planner, también tienes que ir arreglada. O sea, yo cuando voy a los sitios a trabajar, voy vestida de trabajar. A ver, depende, o sea, depende mucho del evento y tal, pero yo en nosotros… Porque ella igual se ha convertido como fashion icon también a raíz de su trabajo, ¿no? No, pero yo cuando tenía bodas me arreglaba, me tenía que… no iba de invitada, pero iba arreglada. Hombre, a ver, yo he trabajado en galas, pero no me he visto de gala, al final estás trabajando. No, pero sí que un tamponcito, un pantalón, un topas y tal. Sí, eso sí, sí, sí. Pero ella va súper arreglada. Ella va muy arreglada, Miss Cavalier. Y Mariona Utrán la he apuntado así como más low profile. Es una info de aquí de Barcelona y siempre va muy elegante, pero lleva cosas como más Massimo Dutti. Sí. Luego también lleva, evidentemente, las de Haute Couture, pero esas no nos vamos a fijar porque no las vamos a comprar. Pero como inspiración de que llevaran un grado nos puede servir. No, y además creo que es una guía muy útil en el sentido de que, por ejemplo, mi cuñada también tiene una boda. Entonces, menos mal que estoy compartiendo este suplicio con alguien de mi familia. Claro. Porque se sobrelleva mejor. Y me decía, de corto o de largo. El gran enigma. Entonces, veíamos cuentas de influencers que están muy experimentadas en los eventos y a veces iban todas de corto. Y dices, como... All out. De corto o de largo se va. ¿De esto qué opinas? Porque creo que también ha cambiado. Yo he ido de largo siempre a las bodas, la verdad. Siempre de largo. A ver, yo creo que... No porque no me guste de corto, ¿eh? Sí, simplemente porque he encontrado un vestido donde yo me veía como más guau de largo. Es que de corto es peligroso. ¿En plan? En el sentido de que, pues por ejemplo, si es una boda por la iglesia, cuánto de corto llevas el vestido... Bueno, se habló mucho de este tema con Dulceida cuando asistió a la boda. Creo que fue de... También si es por la mañana, yo veo de corto bien, pero luego las bodas son larguísimas, se te hace de noche, hace rasca, yo qué sé. Media pierna para mí es lo mejor. Ya. Bueno, pero yo soy bajita, la media pierna me queda como un tiro. Sí, pues yo la última llevé media pierna al... Ay, pues eso. Por debajo de la rodilla no es lo mismo que por media pierna. Bueno, es que ahí hay un universo de longitudes. ¿Y qué le pasa a Dulceida? Que fue con transparencias a la boda de María Pombo. Oh, guau. Creo que eran transparencias. Las transparencias son maravillosas, pero es que para una boda... Claro, de María Pombo creo que era como una boda hiperclásica, en iglesia, muy tal, y mucha gente la criticó. Yo, sinceramente, la vi estupenda, pero bueno, no sé. A ver, es que yo creo que ha cambiado mucho. Bueno, es que depende también de qué tipo de boda vayas. Es como si te dicen, te invitamos a una cena, pero lo que hablábamos en otros capítulos, ¿qué tipo de cena? ¿En qué sitio es la cena? O sea, siempre hay como que adecuarse un poco. No, total. Y ahora también hay la excepción, donde sí se permite como un poquito más esto, son las bodas de playa, que es el único sitio donde en teoría... Pero tú haces una boda de playa, que no paras de decirlo. Sí. Ay, ¿qué tal? Pues muy bonita, muy chula, muy informal. Una boda de playa tampoco puedes ir de blanco. Sí, puedes ir de blanco. Ah, vale, digo, este rollete... Creo que son las bodas que tienen como más excepciones respecto al protocolo. Yo me casaría en un bosque. Ay, como crepúsculo otra vez, Twilight, vibes. Pues es muy bonito, la verdad. Me encanta. Yo todo lo que sea así como lúgubre, oscuro, misterioso... Pero te tendrás que ir al País Vasco, ¿no? Porque en Valencia, lúgubre y oscuro, no sé si hay mucho. Pues creo un espacio, no lo sé. Y que las bodas de playa... Que te dejan vestir de lino, los chicos no tienen que ir en traje... Ah, claro, como relajado. Sí. Claro, es que depende mucho del espacio. Me sigue pareciendo una p***a, sí. Es que a mí arreglarse siempre me parece una p***a. Incluso hasta para salir de fiesta o cualquier cosa. Porque soy una persona que ha desarrollado mucho mi estilo en el ámbito cotidiano, urbano, habitual, cercano. Incluso creo que entra como eventos especiales una entrevista. O sea, esto es muy out-off lo que estábamos hablando. Pero, ¿cómo he visto? ¿Me disfrazo para la entrevista a rollo súper formal? Ya. Yo no me arreglo. O sea, si llevo algo con capucha, que igual en unos años habría sido algo... A ver, sí que te diría no llevar cosas con mensajes... Hombre, claro, vale, sí. Fuck you. ¿Te imaginas? Intentar ir como un poco basic y ya está, pero sí. Ya, igual es porque no soy una persona muy extrafalaria en general. Claro. Entonces no me he visto respuesta a estas cosas. A ver, yo cuando he ido a entrevistas así más de curro... Esto está siendo súper consultorio hoy de nuestras cosas. Nada, también tenía recomendaciones de marcas peques que nos gustan. Sí, dale, por favor, porque yo he descubierto 752 marcas, punto 5, en estos cuatro meses. Ah, quieres que lo diga yo, ¿no? Sí, no, es que no me las he apuntado porque estoy tan desesperada que me meto en las webs y voy mirando como... ¿Sabes? Sí, también. Y no me he entendido los nomes. Me acuerdo de Lady Pipa y esto... Sí. También estoy enamorada de Cult Gaia, pero es carísimo. Mira, es que... Ni me salen las palabras. Suelen ser caras, o sea, suelen ser carillas estas marcas. Y luego te salen en stories recomendados. Sí. Y dices, fuck. Ay, qué bonito. Y luego entras y dices como... 600 euros. Sí. Dinos alguna. Yo tengo una que esta es como más low-key. Ay, esta la estuve mirando. Es insomnio. Súper bonita, sí. Estudio. Son unas chicas, son de Barcelona además, así que por eso lo digo. Sí, exacto. Y hay vestidos bastante chill, pero como un poquito más arreglados. Y además a mí me gusta mucho el concepto de la marca, que es como chicas insomnio. En plan, chicas que no duermen porque están en eventos. Me gusta muchísimo. Lo vi y tienen vestidos súper bonitos. Yo la recomiendo para chicas así jóvenes, para graduaciones, que tengáis eventos y tal. Echadle un ojito porque igual os sirve algo. Sin duda. Luego tengo así más elevado, Becomly, que es como así muy princesa. Sí, pero es más divertido, más... O sea, dentro de lo formal es como informal. Me encanta. Es rollo mariana totalmente. Es que soy yo. De cupcake. Exacto, es un cupcake. Sí. Relleno de cicuta. ¿De cuat? De cicuta es un veneno. ¡Oh, Dios mío! Ahora tienen una... ¿Cómo he descubierto esto después de tantos capítulos? ¿De veneno? ¡Eso es mentira! No, pero porque soy muy... Tengo mucha... Soy de charachera, lo entro de que soy un cupcake. Ah, vale, vale. Crea que era en el mal sentido. No, tía, que sorprende. Ya está. Ah, como un bombón de licor. Claro, eso es... Ah, vale, vale. Ya, pero decirte a mí misma que soy un bombón de licor, igual es un bombón extraño. ¿Cuál más? Nada, aquí iba a decir que Bicomli ahora tiene como una colaboración con... Ay, no sé, no lo diré. Bueno, es igual. Muy divertida. Sí. Que lo miréis, que tienen vestidos muy chulos y con muchos dibujitos y es precioso. Ah, qué guay, buena, buena. Silda Black, que tiene... No la conozco. Es que es muy pequeñita también esta marca. Ah, la siguiente la conozco. Sí, Kohari. Sí, por el vestido de Miri Lozano. Claro. Que necesito ese vestido. Se llama Kohari. Acabaré llevando este vestido yo creo. Y tienen cosas preciosas. Tienen el de... Y son de Valencia, creo. Claro, son de Valencia. Un guiñito ahí a la terreta. ¡Asa! El vestido de Miri que los he hecho súper famosos. Sí. Es el azul, así como cerrado, kimono. Si os gustan los trajes tipo kimono. Bueno, kimono, sí. Exacto. Take a look on it. Y nada. Y luego también ahora tienen uno que a mí me gusta mucho, que es Rosita, con una flor enorme. Sí. Las flores, súper tendencia. Sí. De hecho te arreglan. Yo estoy enamorada de un vestido de Coperni. No paro de mirarlo para la boda, que tiene varias flores. Pero son flores modernas. Vale. O sea, hay varios conceptos de flor. Vosotros sabéis que yo soy más moderna etagótica. Entonces es flor más lineal. Muy bien. Sí, me gustan las flores mucho así. De hecho, otro recurso, si tenéis graduaciones ahora, es que, por ejemplo, un outfit liso, claro, así como media manga, no sé qué, y te pones una flor con el cable tirado. Y lo conviertes en un ipsa logan. Claro, vas divina. Un tacóncito, una chaqueta, algo más por culo. Y luego para los chicos también es un universo, ¿eh? Claro. Que cada vez están siendo más atrevidos y saliendo de su zona de confort, que siempre los catalogamos como traje y ya está. Y a mí me preguntan muchos como, ¿qué color llevarías para una graduación? Yo siempre pongo el ejemplo a Conan. Conan Garay, el amigo de Olivia Rodrigo que este año ha ido a la Metcala. Exquisito. Sí, sí, sí. Es que ahora, en general, o sea, tenemos como Timothy Chalamet, se llama así, ¿verdad? Sí. Luego también tenemos en plan cuando se casó Brooklyn Beckham. Total. También un poco esta estética. O sea, está cambiando. Conan, un montón de modelos que son así, súper fluid. Sí, la vestimenta. Yo un consejo para los chicos, que esto también se lo digo muchas veces a Xavi, es que en las colecciones así más mainstream de hombres, ¿verdad? Que arriesgan muy poquito. Sí. Entonces, si queréis encontrar cosas más locas, id a la de mujer, ¿no? En plan... Ah, claro que sí. Pero es que eso es... Sí, pero camisas así como con transparencias, con flores así desabrochadas y tal. Es que en la de ti, hostia, no las pone. Sí, es que creo que esto todavía es algo que no se ha convertido en tan accesible como tenemos las chicas en firmas pequeñitas. Porque sí que hay este tipo de vestimenta, pero lo encontramos en Louis Vuitton, en Gucci, en este tipo de firmas que son más de lujo. Entonces, ya a Xavi le digo, cuando entres a una tienda, no te lo tomes como si hubiera apartado de hombre y una mujer. Es una tienda. No, en ningún sitio. Yo siempre lo digo a todo el mundo. El otro día me preguntaron por la collab de lo de Mugler y me decían, es de... Dijo, es para todo el mundo, a todos, para todo el mundo. Si te sienta bien, adelante. Claro. Bueno, esa es otra, pero sí. Y si estás cómodo, yo claro. Nada, voy a decir las marcas donde me quedaban dos. Silda Black, que tiene un vestido que es como muy francés, así con un vuelo abajo, que a mí me encanta. Oh, no es. Y Amlul también lo tengo juntado. Amlul es muy guay. Es muy, muy guay. A mí me encanta. Y es también de aquí. Exacto. Muy buena elección. Lo he estado mirando también. O sea, yo he dicho marcas pequeñitas porque también así, o sea, es como te lo compras una vez, pero sabes que está bien hecho, que te va a durar. Y full support. Exacto. Y full support. Y luego, si no, pues borrow o cosas como buy rotation. Claro, para alquilar. Para alquilar los vestidos. Alquilar también es una muy buena alternativa. Total. O sea, si piensas que no lo vas a utilizar más. Bueno, y que te puedes poner una cosa que si te la tuvieras que comprar, no la podrías comprar. También. En cambio, si la alquilas, pues oye, te estás poniendo un vestido. También lo he estado mirando ahí. Muy bien, muy bien. Muy buena recomendación. Acá, sí. Es una guía perfecta. Y nada, y ahora ya vamos a hablar de cosas más de internet. Cosas más de internet, vale. Que me ha apuntado. Hace poco se ha casado a Sofía Richie. Sí. Algo que decir de sus trajes. Hombre, pues que ha tenido 752 trajes porque la tía ha estado más días de boda que yo que sé, que Willy Fogg de Vuelta al Mundo, ¿sabes? Encima de colaboración con Chanel. Ya. Y qué decir, pues chica guapísima. El vestido de novia, tengo que decir que igual, o sea, el de la ceremonia creo que igual es el más soso para mí. Era muy clásico. El de la cena del día anterior era muy bonito y el de corto para la fiesta era precioso que estaba inspirado en el de Claudia Schiffer. El que más me gustaba era el corto. Precioso. Es que era súper bonito. Sí. La bella muy clásica para lo joven que es ella, pero bueno, yo qué sé. Whatever. Pero es que son los códigos de Chanel. Ya, es verdad. O sea, dentro de los códigos de Chanel es lo más moderno que hay. Sí, sí. Me sorprendió porque de hecho cuando me dijeron, porque yo lo leí o lo escuché, no se me acuerdo, que iba de Chanel en plan full Chanel y pensé. Lo conté yo. No, igual lo escuché en tu vídeo, no lo sé. Pero pensé a ver qué le han puesto. Porque claro, esto es peligroso. Se la han echado a mi día y lo ha elegido ella, ¿sabes? Bueno, ve. Sí, sí, sí. Luego otra boda así mediática que tenía apuntada era Jacquemus. Jacquemus. ¿Qué también? Cómo Jacquemus hizo de su boda una táctica de marketing. Total. Porque todo su desfile anterior ya era todo looks para bodas. Y luego su boda lipa vestida de boda, todo. De hecho, el primer vestido que presentó en el desfile se lo puso su nana, su abuela. Sí, qué mona. Y va divina. Es que Jacquemus es el mejor. De hecho, yo he puesto que es como la típica boda ejemplar de pasarse el protocolo por el forro. Exacto. Y en general, Jacquemus con las acciones que está haciendo últimamente porque también vistió a Bad Bunny para la Met Gala y también es una demostración de cómo un hombre puede ir correcto y súper diferente. Uy, o sea, aquí fuera de plano. Estoy tan cómoda que me falta tirarme ahí. Pues él contó que le encanta la silueta de la mujer, le encanta ver la sensualidad del cuerpo de la mujer y que por eso muchas chicas en su boda iban con sus diseños de Jacquemus con transparencias, como Dua Lipa. Es que el vestido de Dua Lipa es precioso y encima, claro, no hicieron lo de que nadie puede ir de blanco. Todas iban de blanco. Claro. De blanco y de negro porque había también modelos vestidas de negro. Sí, es que es súper guay. Es la boda que necesitamos y tener acceso a un vestido de Jacquemus también. Y así como anécdota, él contaba que es en su pueblo de Francia, es un pueblo muy chiquitín de donde es su familia y que a él le daba mucho miedo porque su abuelo estaba muy preocupado por si, porque claro, Jacquemus se casaba con otro chico y estaban muy preocupados por si en el pueblo les tiraban tomates. Para mancharles. Pero sí es adorable. No, y luego lo contaba llorando que decía que cuando llegaron al pueblo, como que todo el pueblo les, o sea, les abrazó, les aclamó, la gente gritando su nombre. Y el pobre estaba llorando de la emoción. La sociedad avanza, por suerte. No, no, eso es maravilloso. Entonces, para mí es una boda preciosa. Sí. Preciosa en todos los sentidos. Sin duda. Y luego tenía apuntada la de Kiera Ferragni, que es el gran ejemplo de cómo monetizar una boda. Oh, guau, sí. Completamente. Oye, monetizó la previa, la pedida, se grabó toda la boda y se subió a YouTube. La hizo con Dior. Toda la boda. Que, por cierto, esta es una de los vestidos de novia que Dolce en Gabbana, bueno, Stefano Gabbana, le puso en un comentario. ¿Qué fue? Se ve barato. Se ve barato. Sí, amigo. Que es Dior. Se ve barato. Ella, en un traje de Dior, subida en una feria que había construido para sí misma. Exacto. Que se lo digan luego a aquella que llevaste tú en caballo. Ah, sí, pues eso es lo que querían, yo creo. Pero bueno, a mí Kiera siempre en mi corazón, así que parante. Sí, sí, los suicidios eran bonitos, sí, llevo bastantes. Y luego teníamos... Solo que ya han pasado un poco de... Lleva tres, creo, ¿no? De lo que ahora es considerado como tendencia hace años. Pero en su momento esto no lo había hecho nadie tan grande como lo hizo ella. Claro que sí. De Fragnez. De Fragnez. Sí, sí, sí. Espero que nunca me inviten a una boda así, o sea, porque si ya me parece una boda, una de las bodas de mis amigas, no hay nada peor que la boda de alguien que es riquísimo. De Kiera Ferragni. Claro, de Kiera Ferragni, o sea, que encima es como mediático que va a salir en todos los sitios. ¡Pánico, pánico! Se tiene que acabar este capítulo. Y nada, vale, pues para acabar, si quieres hacemos el juego de los vestidos. ¿Nos da tiempo? Sí. Si quieres hacemos dos. Vale, nos da tiempo. El de Rosalía. Ana ha sentido con la cabeza. Nada, es un vestido muy sencillo. Espera, lo explico un poco porque si no, igual. Es un juego muy sencillo. He puesto como candidatas a posibles bodas en 2024. Es decir, gente que se podría casar. No, me estás sorprendiendo con un java. Y les tenemos que recomendar un vestido o una marca o whatever, lo que nosotras queramos. Lo tengo súper claro. Rosalía. ¿Ah, tú te has apuntado a qué cosas? Yo he apuntado a un modelo ahí. Vale, es que yo, Rosalía, tengo ventaja porque ya hice un vídeo recomendándole vestidos y para mí el que más me gustaba era de Jean Paul Gaultier en colaboración con Glenn Martens. Uno que es blanco, que tiene así como una nube en la cabeza, que ese sería el que me habría puesto yo. Querría que se pusiera junto a Raúl Alejandro porque les veo totalmente, no para la boda, pero igual para una posboda. Es muy estilo vampiro, sí. Sí, exacto. Como a raíz del videoclip y tal, es un Gaultier del 98, que es el año en que nací yo. Y por eso se lo recomiendo a mi Rosy. Le pega, eh, Gaultier. Me gusta mucho. Entonces les veo totalmente con esto. Sí, me pega. Lo tenemos. ¿Siguiente? Y siguiente tenía puesta. Bueno, elige. Voy a poner a Vanessa Hudgens. Buah, Vanessa Hudgens. Yo tenía dos opciones. Vale, dime a mí. O rollo muy Coachella, que es así como hippie, tal, que no me acababa de gustar. O otra faceta que tiene ella muy acentuada es como esta faceta dark, vampírica, halloweeniana. Sí. Que le gusta. Cada año hace una fiesta de Halloween y había apuntado un Magler del 99 por esta estética de Halloween. Yo creo que justamente, es bonito este vestido, es impresionante, yo creo que justamente por este contraste le pondría un Blue Marine. Pues mira, sí es muy bonito. Porque tienen como una colección rollo dos mileras y dulce, otra de sirenas, otra de vampiros, es como van ahí balanceándose entre... Elige tu mitología favorita. Claro, exacto, van balanceándose entre dulce y oscuro. Yo un Blue Marine. ¿A Camila Cabello qué le pondrías? Guau, es que Camila que... Es complicada, eh. Camila Cabello. Mira, yo Camila creo que llevará una cosa como muy brillo, muy extra, muy flores. No digo que se vaya a casar, ¿eh? No se va a casar de momento, que nosotros sepamos. Pero yo le recomendaría que optara por algo más rollo. Había apuntado un Chanel de corto. ¿Qué? Sí, tía. ¿Un Chanel de corto? Para huir porque siempre le ponen todo el brillo, toda la estética salsera. Vale, porque quieres como lo contrario, pero igual es que a ella le gusta eso. Sí, yo creo que le pondría algún vestido de Fendi de las últimas temporadas que tienen muchas flores y colores, pero como con transparencias, tejidos así livianos, algo como muy diferente. Bueno, yo solo quiero que se case, ya está, me da igual lo que lleve. Bueno, después de este Codachela puede ser. Y ya estaría. Sí, y esto sería... Si alguien tiene una recomendación para Camila Cabello, que la deje porque... Si alguien tiene recomendaciones en general para vestirte para eventos, que las deje por comentarios. Eso, poned enormes de marquitas así en comentarios, que así la gente si entra le ayuda. Y opiniones de si tenéis algún evento. Venga. ¿Agradecimientos, Marina? Venga, pues hoy le vamos a agradecer en primer lugar a Cris y a Lesh por estar en la pecera, que son nuestra productora y nuestro técnico. ¡Uh! Cada día y no va más en los agradecimientos. A BCN Radio Gap, que es el sitio en el que grabamos. ¡Uh! Todos los días en TikTok y los miércoles se va de rosa. ¡Se va de rosa! ¡Bicho tarde! Los miércoles se va de rosa.